Querida familia, queridas semillas estelares, queridas semillas de luz, soy iris, mujer arcoiris, mujer amor, mujer solar, conectada, sensitiva y contactada con los seres estelares y la hermandad blanca. A través de este video os invito para que seáis parte del gran congreso The Ufology World Congress que se desarrollará del 22 al 24 de septiembre del 2023 aquí en Barcelona, uno de los congresos más importantes de Europa. Gracias por ver el video.